¿Te gustaría crear tu propia consola de videojuegos? Con este kit de CircuitMesh podrás programar tus propios videojuegos. Lo mejor de todo es que esta consola es muy fácil y divertida de ensamblar. Está diseñada para que todo sea lo más modular posible y entres en el mundo de la electrónica y la programación. Vamos a abrir este kit llamado Nibble de CircuitMesh para armarlo a detalle en este video. Tenemos un Creators Booklet que nos cuenta un poco de la historia de los videojuegos, que es CircuitMesh y otros datos necesarios. Junto con otro flyer de productos armables como los Wacky Robots y una Stembox. Aquí se ven todos los skills que pueden aprender utilizando esta mini consola de videojuegos DIY. También se encuentra la garantía y todos los elementos del kit en su máximo esplendor. Primero vemos un soldador o cautín de 60 watts de potencia para conectar directamente a la corriente eléctrica. Tiene una regulación de temperatura variable desde 200 hasta 450 grados Celsius por medio de este potenciómetro. También con puntas intercambiables. Esto ayuda mucho ya que tiene una resistencia a calefactura de cerámica para un rápido y preciso aumento de temperatura. Así como un rollo de soldadura 60-40 suficiente para montar todos los componentes electrónicos. También 3 pilas AAA alcalinas. Por aquí arriba tiene un sujetador de cautín plegable para que no se queme nada de la mesa y puedas colocar la punta del cautín acostada mientras se encuentra caliente. En esta bolsa tenemos pulsadores THT de 4 pines, espaciadores dorados de 3x4 milímetros, 3x14 milímetros, tornillos metálicos también 3x6 milímetros, 3x8 milímetros, 3x16 milímetros, cubiertas para los pulsadores, 3 fusibles de 1 amper, unos headers macho y un botón interruptor. La esponja amarilla es para limpiar la punta del cautín cada vez que sientas que se pone un poco sucia o de color negro al momento de soldar los componentes electrónicos. Incluye un desarmador pequeño de cruz para los tornillos y poder fijar todo muy bien. Este cable USB para conectar la mini consola Nibble a la computadora y empezar a programar o modificar tus propios videojuegos. La pantalla LCD que incluye la consola de videojuegos es una pantalla LCD a color de 128 x 128 píxeles o 1.44 pulgadas, con comunicación utilizando el protocolo SPI, que ofrece tasas de datos más altas y puede ejecutarse con frecuencias de flanco mucho más rápidas en comparación con el protocolo y cuadrada C. Voy a quitarle el plástico protector, no, aún no es tiempo. Aquí va un slot para 3 pilas AAA y poder conectarlas en serie para obtener 4.5 volts y poder energizar la consola. Y wow, aquí hay varias carcasas de acrílico para que puedan proteger la consola de videojuegos de caídas, golpes o darle un look más nice. Y lo que más nos interesa, la tarjeta de circuito impreso PCB de la consola Nibble de Circuit Mesh, con algunas cosas presoldadas para facilitarnos el armado. Vamos a analizarla un poco más a detalle. Tenemos este push button SMD horizontal de reset justo arriba de la seal screen y un resistor a raíz de 15 kilo ohms, que son estos rectángulos negros con blanco. Justo debajo, un regulador de voltaje con capacitores de desacople de 1 microfaradio y 6.8 microfaradios, para minimizar el voltaje de 5 hasta 3.3 volts que ingresará directamente al microcontrolador. Así como un portafusible para proteger la consola contra un cortocircuito. El microcontrolador utilizado como el corazón de la consola es el SP12F, que tiene capacidad de conectarse inalámbricamente por medio de wifi y o bluetooth. Y va soldado directamente a la placa. Justo al lado, una compuerta lógica 74HC165 para multiplexar los botones. Y debajo, un convertidor USB acerial CH340C. Por el otro lado, una linda serigrafía y también el puerto micro USB. Muy bien amigos, antes de soldar todo, les recomiendo tener cerca algunas herramientas que les pueden ayudar a medir y corregir errores al armar este circuito. Primero, un extractor de soldadura, un multímetro y una tercera mano, para sujetar la consola cuando la estén soldando. Así como algo de flux o resina para limpiar la punta del cautín. Ah, y unas pinzas para sujetar los componentes. Empezaremos conectando el cautín a la corriente eléctrica, ajustando su temperatura a unos 350 grados. Y empezaremos a aplicar soldadura directamente en la punta antes de utilizarlo. Así como hidratar la esponja limpiadora y limpiar la punta del cautín. Montaremos todos los pulsadores en la tarjeta de circuito impreso, abriendo o cerrando sus pines para que ingresen fácilmente si tienen problemas. Hay que colocar todos de una sola vez y que queden muy bien centrados. Una vez hecho esto, colocaremos los headers con las puntas más cortas sobre la consola de videojuegos y el otro extremo a la pantalla LCD de 1.44 pulgadas de esta manera. Traten de que quede bien colocada y lo más horizontal posible para su soldadura. Soldamos todos los pines de los headers macho de la pantalla LCD, aplicando calor con la punta del cautín unos segundos y después un poco de soldadura. En el otro pin hacemos lo mismo, aplicamos calor primero con la punta del cautín unos segundos entre el pad y el pin y luego un poco de soldadura. Todo esto para los demás pines de la pantalla LCD con mucha calma. Retiramos la consola de videojuegos de la prensa con mucho cuidado y le damos la vuelta para soldar todos los demás componentes por atrás. Soldamos los pines de los pulsadores headers y switch de encendido faltantes. Con la misma forma, primero aplicando calor con la punta del cautín unos segundos y después un poco de soldadura de forma que nos queden como miniconos invertidos. Soldamos todo lo demás y vemos que no haya deficiencias o errores de soldadura. Apartamos el cautín de soldadura a una zona segura y procederemos a instalar un pequeño fusible de 1A presionando sobre su base porta fusibles. Colocamos los capuchones protectores en cada pulsador presionándolos suavemente. En caso de que tengan problemas al insertarlos, roten los 45 grados y prueban nuevamente o prueben con otro pulsador. Todos deben hacer un clic al entrar y quedar a la misma altura. Por último, en la parte de atrás colocamos el conector de la batería en esta posición. Soldamos sus dos pines y una vez terminado todo, podremos desconectar el cautín o soldador de la toma de corriente eléctrica. Insertaremos las pilas AAA respetando su polaridad. Observen que la parte plana de la pila va conectado en donde va cada resorte en el conector de la batería. Ahora sí, ya podemos retirar la mica protectora de la pantalla y encendemos la consola de videojuegos que hemos soldado y ensamblado nosotros mismos. Como pueden ver funciona perfectamente. Nos aparecerán varios juegos como Invaders, Snake, Space Rocks, Bonk y el menú de ajustes. Voy a jugar Invaders que es uno de mis favoritos. Puedes utilizar los acrílicos incluidos para proteger tu consola de videojuegos Nibble y hacerla ver más bonita. Así que vamos a utilizar las herramientas faltantes para ensamblar su carcasa. Pueden quitar la mica protectora de cada acrílico para que les quede de un color cristalino y limpio como se vea. Una vez hecho esto, se puede elegir cuál les gusta más para colocarla en su consola. Hay varios acabados y formas. Elijan una para la parte frontal y otra para la parte trasera de la consola, así como la tapa de las baterías. Atornillamos la parte frontal como ustedes más se acomoden y utilizando los espaciadores cortos, largos o una combinación de ellos. Junto con los tornillos cortos, medianos o largos. Ustedes pueden armar la consola como lo hice yo. No se complique tratando de utilizar todos los tornillos o espaciadores. Algunos de ellos vienen extra en caso de pérdida o extravío. Pueden armar la carcasa así como lo estoy montando. Y por último, este es el cable USB que puedes conectar a una computadora para reprogramar la consola utilizando la aplicación CircuitBlock de CircuitMesh. Disfruta jugando divertidos títulos que vienen precargados en esta mini consola de videojuegos DIY para que puedas aprender electrónica, programación, internet de las cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad y muchos skills más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!